Presiona, presiona Tachi Se metió un perro, ¿ya lo viste? Sí Ahí está, mira Ahí está, bueno, pero ya viste a alguien Le tiró una pelota No, no está feliz, señor No, bueno Ahí está Quiere jugar con todos, quiere jugar Mira, le cayó bien Picolín Le cayó bien el Picolín Mira, ya Alcoba es el que lo agarra Y lo va a sacar Yo creo que nunca soñó Alcoba Que iba a sacar Cargando un perro en plena Copa Bristol Libertadores El cuarto oficial, mira